Y yo loco, loco, y yo te provoco Y tú que me das, por eso no te vas Y yo loco, loco, y yo te provoco Y tú que me das, por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta, ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura, solo utiliza Chanel Que bien lo combina con su joya caritiel Dice que eso en serio la dejó por infiel Le gustan menores como Iba a ser bebé Mira como se mueve, como me baila Como me tiende, está tranquila Como se mueve, como me baila Y me entretiende Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Mira ser tu perra Y en tu bebecita Y luego no te quegues cuando muerdas a boquita I like to get on top, ver como te exigas No, no te quejes cuando muerdas a boquita Bitch, I'm loca, loca, loca Ella es mi loca, loca, yo soy loco, loco Bitch, I'm loca, loca, loca Pero si me pide, yo soy loco, loco You may be young and hot, I'm not such a good, you can manage This type of entertainment I've had a landboy or two that was a bit of damage So how would they do like that? I see you can laugh, forget about the future and we have no plans I like the way you move, you know you're just my type I guess you like it crazy, yeah, but it's alright Mira, como se mueve, como me baila Como me tiene, está tranquila Como se mueve, como me baila Y me entretiene, yeah, yeah Bitch, I'm loca, loca, loca Bésame la boca Y tú que me das? Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú que me das? Bitch, I'm loca Por eso no te vas Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú que me das? Bitch, I'm loca Por eso no te voy a dar